que esa era la época donde aquí había dos panes famosos. Bueno, es verdad, es verdad. Uno era pan pepín, de acuerdo, y el otro era pan nota. Ah, no tenía canción. Se nota la calidad. No, no tenía canción. Pan nota. Se nota la calidad. No tenía canción. Doctora, el pan. Hay gente, hay gente que si le quitan el pan, es peor que si le quitaran el arroz. Es así. La verdad que qué bueno coincidir por fin ya en el programa. Es un tema bastante controversial, el tema del pan. Es muy rico. A todos nos encanta, pero sí hay que entender de dónde viene. O sea, el pan tiene su valor. En los años, miles de años antes de Cristo, se utilizaba, bueno, quien lo descubrió fue un egipcio que puso una masa de trigo en una mesa y pasaron días y días y vio que se fermentó y de ahí viene el tema del pan. Se fue ya evolucionando. Los griegos hicieron las primeras panaderías. Ya los romanos después cultivaban el trigo. O sea, que fue parte importante de la historia, aunque ahora lo satanizamos, el pan, porque entendemos que hay productos buenos y malos, pero sí tiene su gran valor. Con respecto al pan, el pan es un carbohidrato. Recuerden que nuestro cuerpo necesita carbohidratos, proteínas y grasas. O sea, esos son los famosos macronutrientes que para que funcione correctamente necesitamos el aporte de los tres. También necesitamos los micronutrientes, que son las vitaminas y los minerales. Entonces, en el caso de los carbohidratos, como el pan, sí tenemos que destacar que la harina refinada, que de ahí es que proviene el pan. El pan es harina y agua. Más nada. ¿Y levadura no? Levadura sí. Levadura también, que se ha agregado. Pero ahora yo le voy a explicar la diferencia de los panes porque tenemos el pan normal, el pan blanco, pero tenemos la masa madre, que es lo que se está utilizando en la actualidad, que es la diferencia de que es un pan sin levadura. Esa es más saludable. Es más saludable. Es una fermentación completamente natural. Pero no deja de ser harina. A veces mi mujer compra el pan madre y es sabrosísimo. A pesar de no tener la levadura. Lo bueno de esto es que como ha sido fermentado, tenemos las bacterias que vienen siendo probióticos que ayudan con el tema intestinal, que lamentablemente en la actualidad tenemos muchos problemas de intolerancia. Nuestra consulta a todo el mundo que yo recibo tiene... Más delicada que el carajo. O sea, antes eso no existía. Y la gente se comía su pan y no tenía problema. Yo le agradezco a Dios cada día todo el agua de regola que bebí. Agua de regola. De acequias. ¿Usted sabe lo que es una acequia? Yo no sé qué es eso, señor. Iluminada ignorancia. Mi cultura no me llega hasta ahí. Doctora, mire, yo estoy asombrado. La última estadística que tiró Industria y Comercio dice que los dominicanos en el año 2022 en PAN, 11.118 millones en PAN. Y el PAN le deja al Estado 655 millones al año. O sea, que la doctora está tentando contra la economía dominicana. Entonces, doctora, eso quiere decir que los dominicanos tenemos problemas. Sí, sí, ¿no? 11.118 millones en PAN. Por eso el 50% estamos en sobrepeso aquí en Santo Domingo. Y todas las enfermedades que tienen que ver con el sobrepeso. Claro, todas las enfermedades inflamatorias. Entonces, al final, hay que entender que no quiero satanizar el PAN, pero sí podemos buscar opciones más saludables. Sustitutos. Sustitutos del PAN. Posibles sustitutos, ¿cuáles son? Pero, doctora, yo quiero que usted lo haga desde la familia común dominicana que no tiene el dinero suficiente. Una familia común con un sueldo promedio mínimo que ganan 12 mil pesos, ¿por qué pueden sustituir el PAN? La doctora es de las que tú vas a ir a un consultorio. Podemos sustituir el PAN por el casabe. La doctora allí es de las doctoras que tú vas y te ponen una dieta barata. Hay médicos que tú vas y tú tienes que dejar el sueldo para poder rebajar. La familia de ella y ella, ese es su padre. Tú puedes ir y la gente va a comer, va a bajar y no tiene que dejar su vida en eso. Bueno, doctora, en el caso mío, a mí me gusta hacer mi propio PAN. Yo soy de las que sabe hacer, sí, mi PAN PITA. PAN PITA, ¿pero cómo? PITA con su levadura, yo lo fermento con un poquito de azúcar, agua y la dejo que se active y luego de ahí le echo azúcar, sal y aceite de oliva y se acabó. Y yo me amaso mi harina, pan, 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 y ahí le voy dando alegría, hasta amaso mi harina y lo hago yo en mi casa. Y yo tal vez hago, tal vez, dos libras de harina para un mes, comer completamente. Tengo más de 30 panes, me salen a mí. Claro, son una porción de 30, exacto, para yo poder tenerlos y no los como todos los días. Yo te voy a decir algo. Y los congelo. Yo te voy a decir algo. Lo más importante es qué tú quieres en tu organismo. O sea, qué valor nutricional tú le quieres aportar. No tienen mucha sal, no tienen mucha azúcar. No, pero tú agregate azúcar. Exacto, sí, pero no tiene mucha sal. Normalmente le echo un poquito menos de lo que dice la receta en ambas partes. No le echo tanta sal ni le echo tanta azúcar. Mejor comete una batata. Exacto, vámonos más orgánicos. Igual, por ejemplo, los panes integrales. Que yo nada más oigo a la gente, este pan integral es bueno, este pan integral, qué pan es bueno. Son mitos. No todo lo que es integral es saludable. Aquí en el país hay muchos panes que cuando tú vienes a ver la etiqueta nutricional, tienen muchísimo azúcar porque le ponen melaza para darle color. ¿Cómo va a ser? Son real, entonces tienen que tener cuidado con eso. En la parte de la etiqueta busquen los ingredientes. Mientras menos ingredientes tenga un pan, más saludable. Eso pasa con todos los productos. Igual, por ejemplo, los panes de grano, los panes, como les mencionaba aquí, lo más importante es qué tú quieres. Tú eres una persona que quieres fibra. Tú quieres más proteína. Entonces tú vas a buscar un producto que contenga más fibra y más proteína. Por ejemplo, se usa mucho, ya para la gente que hace dietas un poquito más elevadas, las dietas keto, ya utilizan, por ejemplo, panes hechos a base de harina de almendra. ¿Tú lo puedes hacer o de harina de avena? Es más saludable. Yo también lo he hecho de harina de avena. Yo lo he hecho también y lo congelo y cuando lo corto en pedacitos y cuando ya yo lo voy a consumir, lo hago para en la mañana desayunarlo con un revuelto de huevo, jamón de pavos, tomate y... La dirección. Ahora, si nos vamos a calorías. Y se va ya, nos vamos a calorías. Ella se la comió toda en la mañana. No, porque eso fue lo que me dan. Esa es mi dieta. Si nos vamos a calorías, realmente si tú te fijas, y pan de agua tiene menos calorías que un pan integral. Ay, lo digo. Pero se parece, diga de nuevo. Lo digo. Sí, tiene mucho menos calorías. El pan de agua. El pan de agua, porque no tiene nada. O sea, el de la panadería es lo que tiene agua y harina. Pero aquí, por ejemplo, los integrales le van agregando, le van agregando y tiene más calorías que ahora. A los que hacen en el país. Exacto. Y los que vienen de fuera, como el Holspun. Bueno, es una marca que es una de las mejores. Ah, pues. En cuanto a integrales, Holspun es una de las mejores. Es una marca. ¿Quién? O sea, usted buscando alguna felicidad. A ver si ella le da un dato saludable. No, no, no. Ahora, yo te voy a decir algo. Yo creo mucho en el tema emocional relacionado con la comida. O sea, a mí me encanta el pan. Ahora, yo de lunes y viernes no te como pan. Pero yo el sábado me voy a dar mi gustazo con mi pan. Esa es la pregunta, doctora. Me aguato. Me aguato. Me aguato. En una semana, por lo menos, puedo comer dos veces. Pero claro que sí. Claro que sí. Tú puedes controlar las cantidades. Al final, la cantidad es lo que vale. Es decir, lo que tiene que equilibrar es desayuno, comida y cena. Yo me como una funda de pan y no voy a comer la mitad. Yo, los procesos que he tenido de rebajar, tanto mío como de Valentina, que fue porque eligió a la doctora allí. Tengo más de 20 años yendo a ese consultorio. Y aprendí a alimentarme con esa familia. Entonces, eso. Usted es lo que tiene que ser equilibrado. Y esos panes, como, por ejemplo, esta es una marca blanca de una cadena de supermercados famosísimos. Muy bien. Y grandes del país. Y grandes y muy grandes. Una marca, una línea de supermercados muy grande. Ahora, los panes de las panaderías. Locales. De los supermercados. Hay una sustancia maldita en el pan de agua. ¿Cómo se llama? El bromuro de potas. ¿Cómo es que se llama? El bromuro de potas. Y en algunos estudios ha aparecido, ha aparecido en cantidades significativas, perniciosas para la salud, dichas sustancias. Sobre todo en las panaderías, en muchas panaderías que hasta suplen en las escuelas o suplían. ¿Cuál es la recomendación a la hora de usted sentarse con un paciente? Usted, ¿qué le dice? Mira, sin hablar de marcas, pero por lo menos vete por aquí. Por ejemplo, el yogur. El yogur, súper importante para la flora intestinal. Por el tema de los probióticos, pero sin embargo, cuando tú consultas, te dicen, preferiblemente el yogur griego, sin frutas, porque la fruta le agrega un valor. Todo el tema de los preservantes, el azúcar y prefieren el griego, el griego, el macedónico, el sirio, palestino, toda esa zona del Mediterráneo, del mar Egeo. ¿Dónde nació el pan, más o menos? Bueno, el que sojeo, bueno. Doctor G, doctor M. ¿Qué usted te recomienda, doctor? No, yo, mira, hay que aplatanar el tema de la alimentación. O sea, como dice Céline, no puedo poner una alimentación muy cargada y muy costosa, porque no todo el mundo tiene el acceso. O sea, que utilizamos panes integrales, que es lo que tenemos aquí. Hay panes de proteína, hay panes de almendra, pero lo que más tenemos acceso es el pan integral. En sustituto del pan blanco, prefiero el integral, porque tiene más aporte de fibra, tiene granos, tiene otros cereales que te van a dar esos beneficios que el cuerpo necesita. Yo no estoy comiendo pan blanco. Igual, la tortita de arroz se usa mucho, pero que son cosas más costosas. Ahora, yo, yo uso casabe. Es saludable la torta de arroz. Yo uso la torta de arroz o la tostada de maíz. Hay unas que son de maíz, que no tienen gluten tampoco, porque el tema de ahora es el gluten y la inflamación. Sí, el gluten. Entonces, si tú quieres quitar gluten de verdad, bueno, vamos a sustituirlo por las tortas de arroz, por las tortas de maíz, que no contienen gluten, y hay que saber que no contienen gluten. Yo me iría por eso. Doctora, una cosa, si alguien quiere comer semillas, ¿cuántas semillas debe de comer? Un puño, solamente. El puño de los varones y el puño de la cena. ¿No la funda? No la funda, porque eso es lo que pasa. Mira, por ejemplo, las almendras y los frutos secos son saludables, tienen grasa saludable, pero si no controlamos las cantidades, nos vamos muy alto en exceso de calorías, aumentamos de peso. Y estamos comiendo saludables. Ella sabe que yo no compas. Y estamos comiendo saludables, ¿me entiende? Eso pasa con las ensaladas. ¿Qué pasa con las ensaladas antes de salir? Porque hay gente que yo veo que come ensaladas, pero le ponen mucho aderezo, le ponen mucho... Son hipercalóricas, al final tú no estás consumiendo, o sea, están disfrazando la ensalada por querer consumir un producto o un alimento saludable y lo que vienen a comerse ya es un exceso de azúcar. Doctora, yo he hecho las dos cosas. Yo he hecho mi propio yogur con leche cero. Ah, pero tú tienes mucho tiempo. Sí, sí. Y también las mermeladas. Un truco, para que no echarle mucha azúcar y ponerle solamente con un toquecito, echarle chía. Ah, bueno. Porque la chía lo que hace es darle la espesa, pero quiero preguntarle a usted, porque dicen, inmediatamente tú le pones, le das la contextura a la mermelada, porque la mermelada lo que necesita es azúcar para concentrarse y crear mermelada. Cuando tú le echas... Exactamente. No, cuando tú le echas chía, ya, dime. Mira, yo la verdad que prefiero mi cosa muy orgánica, muy natural. A veces es agregar y quitar y poner muchos elementos, eso es lo que va a traer calorías. Yo prefiero mi plátano maduro, mi huevito revuelto, mi ensalada, todo lo que no tenga etiqueta nutricional. Es lo que yo le digo a la gente. Lo que tú necesitas es todo lo que no tenga etiqueta nutricional, porque es realmente natural. Doctora, mire, yo quedando las calles de la capital en estos días, me doy cuenta de que la gente come mucho en la calle. Son pocos los dominicanos que están haciendo comida preparada de su casa. La gente come al mediodía de algún negocio, cena también cuando llega a la casa, cena de algo que le queda cerca, por lo general una fritura. ¿Cuál usted entiende que pueden ser sustitutos saludables para el dominicano que no tiene la posibilidad de cocinar en su casa, ya sea el desayuno, el almuerzo o la cena, y que pueda encontrar algún alimento que no le haga tanto daño? Porque yo creo que nosotros comemos muy mal. La forma de preparación del alimento, si tú vas a comerte una proteína, que trate que sea la plancha, que sean los vegetales hervidos, que quitemos la fritanga, que es lo que más nos afecta a nosotros, porque tenemos acceso y podemos conseguir muchísimo alimento saludable fuera de la casa. De hecho, ustedes que están en este momento ahora, lo pueden hacer. O sea, cuando el paciente se siente en mi consultorio, me pide, mira, yo como de lunes a viernes fuera. Tenemos muchísimas opciones. Por ejemplo. Loma, salmón, pescado a la plancha, la batata, la cepa de apio, eso se consigue en cualquier restaurante ya. Lo que me duele de todo eso, que yo lo sé y no lo hago. Paras en el provocón. Tú lo sabes. Pero no lo hago. Ah, pero con esos bizcochos que hacen en tu casa. Doctora, recomendaciones finales. Al final, pan o no pan. A mí me encanta el pan, el que traen los niños debajo del brazo. ¿Usted conoce ese? ¿Cuál es ese? A mí me gusta el pan de igüey. ¿Cuál es ese? Uno que Chali me dio a Jenny, güey. Ah, no, ese es el pan de leche, digo, güey, sabrosísimo. Oye, lo que yo hago. Doctora, recomendaciones finales. Yo, el equilibrio. Para mí el balance es lo más importante. Recuerden que hay un tema también en la relación de la comida. O sea, lo que me hace sentir bien, lo que me da placer. Entonces, nada, si le gusta su pan, yo disminuir cantidades en la semana. Si no le afecta, si no tiene ningún tema de alteración de SIBO, de gluten, de nada de eso, se puede comer su tostada integral normal. Y como yo, por ejemplo, que no tengo ningún tema, pero me gusta el pan, disfrutarlo. Yo me lo como mi pan blanco de vez en cuando, pero me como un buen pan que tenga un brioche, una cosa que tenga sabor, me doy un gustico el sábado, terminé con mi pan y sigo de luna a viernes controlado. O sea, yo creo en el balance. A mí me encanta el pan brioche, despeluñar un buen pan brioche. Pero solamente un día. No, 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 ¿y tú sabes qué? Mira, el alcohol. Mire, doctora, sí, pero comiendo pan, el pan chupa mucho. El pan chupa mucho. El pan chupa mucho. Mire, que te siente contento, te come dos panes. Doctora, ¿primera vez que usted viene a ese programa? Sí, primera vez. Una pausa. Un aplauso. Gracias, doctora, por tu tiempo. A doctora allí. Dios me la bendiga. Amén. Ella tiene un libro, pregúntale lo del libro. Escaño Mieses. ¿Su libro, doctora? Bueno, estoy lanzando un libro que se llama Método G. ¿Desde qué piso? Ah, pero tienes que venir a hablar del libro. Todavía no lo he lanzado. ¿Desde qué piso, doctora? Se lanza ya el próximo martes. Va a estar en Amazon. Lo vamos a tener también aquí en Cuesta. Y realmente, no, ahí yo tengo ensamblado todo lo que son mis herramientas para transformar vida, que es lo que me gusta. Ayudar a la gente a que cambie el estilo de vida, que aprenda a comer, que puede identificar cuáles son esos alimentos. Como dice el INE, que si uno se queda de un traguito un día, que uno hace al otro día. Cómo mantenernos desinflamados. El tipo de ejercicio que necesitamos. O sea, realmente es mi gran orgullo. ¿Cómo se llama el libro? ¿Cómo se va a llamar el libro? Se llama Método G. Nutre tu vida bajo tus propias reglas. Wow. Método G. Nutre tu vida bajo tus propias reglas. Reglas. Señores, miren, Liliana Rodríguez viene a hablarnos de los fondos de inversiones. Darían Vargas va a cerrar este programa. Oigan bien, cómo la inteligencia artificial va a ver a los humanos dentro de mil años. Aparte de ministro plenipotenciario de educación, ahora es la reencarnación del señor Vargas en Nostradamus. El oráculo de Delfos le dicen y el oráculo de Esculapia. Ay, Dios.